Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar más imágenes oficiales de Transformers Charter's Glass Blaster y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver el modo robot de este Blaster precisamente y acá podemos ver a su compañero Cassette, que si no me equivoco creo que es Ejet, bueno no sé cuál es bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es una radio reproductora de Cassette y ahí podemos ver a Ejet saliendo del compartimento de Blaster, que además es su pecho en su modo robot bueno, y acá podemos ver su modo robot en primer plano bueno, y acá podemos verlo en su modo robot y a Ejet transformado en modo Cassette bueno, y acá podemos verlo en modo robot también en primer plano, pero con su pecho abierto que es su compartimento en su modo alterno, y además podemos verlo en su... podemos ver a Ejet transformado en Cassette y bueno, y acá podemos ver a Blaster apuntando con su arma bueno, y acá podemos verlo en su modo robot incompleto precisamente y acá podemos verlo nuevamente en su modo radio portacassette y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao